El cine español ha habido siempre, han tenido fama, los actores secundarios de las películas, que son actores de una gran categoría, que muchos de ellos además son grandes figuras del teatro. Son grandes intérpretes que han prestado un servicio maravilloso al cine español. Ahora hay también algo de eso, quedan algunos, pero la verdad no hay un ramillete tan maravilloso como teníamos en los años 80, 70 y 80. Ahora los hay, pero... Algunos todavía nos quedan, que nos dicen, gracias a Dios, y afortunadamente habría que aprovecharlos en este momento para mostrárselos al público como aquellas joyas del neorealismo italiano. Sí, pero está aquí don Mariano que está reacio a elegir. ¿Cuántos años hace que no has hecho una película? Ah, sí, pues yo hace 12 años. ¿Y por qué? ¿Nada de esa película? Pues mira, pues no, mira, hay un poco de saturación, porque tener en cuenta que es que yo he hecho películas, años de hacer seis películas, escribiéndome el guión de las películas. Dirigiendo, montando... Dirigiendo, haciendo el montaje... Dirigiendo las de cerca. He trabajado mucho, muy duro y muy deprisa. Bueno, y... Y si alguien te dijera así, por ejemplo, que le gustaría que... Como decía ahora mismo Andrés, es decir, es que volver a verlos y volver a hacer una película después de todo este tiempo que hemos estado... ¿Tienes una amiga aquí en Metero? ¿Estás liéndola? ¿Qué tal, Mariano? ¿No estaría bien? Es decir, la posibilidad de que hagamos, empecemos a trabajar de nuevo, los tres juntos, en el cine, está, está latente. La hemos tenido estos tiempos y hemos hablado alguna vez, pero no ha habido nada concreto. Ahora empieza a haber cosas concretas, empieza a haber posibilidades. Yo, en fin, yo estoy mayor, pero hacer una película con estos dos y con los actores, estos actores que llamamos secundarios, que no tienen nada de secundarios, que son todos primarios, volver a hacer un cine limpio, divertido y muy cómico. La comedia cómica, la comedia cómica de esta época, a mí me gustaría que... Pues sí, 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 sí. Y mezclarlo con la gente joven, a ver, tendría que haber una mezcolanza, una mezcolanza de esta gente que están ahí y mucha gente joven que sale y hay que aprovecharla y hacer esa mezcla, pues podría ser explosiva. Bueno, ustedes están ahí, si los quieren nos llaman o esquivan el número de teléfono que pone debajo de la pantalla. Un 9102, ya lo ven. Claro. Pasa palabra. Hablamos. Hubo un momento en que nos reunimos y pensamos un poco en la posibilidad de producir nuestras propias películas, puesto que eran tan rentables. Pero a estos dos señores y a mí, quizá a Fernando no tanto, pero yo veo una mesa de despachos y me ponen los pelos de puta. Yo también. O la carta al banco, o el vestido de la luz. El que hay que firmar una letra de cambio y que hay que ir al banco todos los días y que el productor y que la actriz no ha llegado a tiempo. Y eso es una cosa que a mí se me pone todo el pelo pisado. Perdón, perdón un segundito. El único que tiene idea de lo que es un negocio y que es capaz de montar un negocio y sacarlo adelante es Fernandito. Bueno, pero aparte de esto, pues en esa reunión, que fue provocada por Vinto, también es verdad. Claro, hombre. Sí que era otro tiempo. Y pasa que lo ha dicho que había productores, productores. Había directores, directores y había actores, actores. Y había distribuidores, distribuidores. Entonces, y exhibidores. O sea, había tres partes que eran la producción, la distribución y la exhibición. Y claro, meternos nosotros a producir, ya nos metíamos en el campo, en uno de los campos que estaban vetados más que para los productores. Y luego aparte, había que contar con una buena distribuidora. Y normalmente la distribuidora la tenía el productor. Todo. Y a veces la exhibidora. Y luego, pues esas cadenas de distribución, pues, y eso fue lo que me explicó Mariano un poco por encima, que sí, que podíamos producirla, pero, y hacerla, y seguramente tendríamos una distribución y tal. Pero luego, pues, era tener todo el control de eso y además éramos tres personas que nos dedicábamos cada uno a lo nuestro. Y Mariano no tenía que hacer nada para que le fueran a buscar, para que hiciera películas. Andrés también tenía su sala de fiesta, su teatro y su cine por su lado también. Y yo, pues, pues teníamos lo mismo. Y entonces, así fue, así fue. Lo pensamos, pero no fragó. Eso es mejor para banderas. Esa es la cosa. Ah, muchas ventajas. Muchísimas. En nuestro cine tenemos un maestro. Que es Luis García Berlanga. Luis, todas sus películas las ha doblado. Porque las películas en el doblaje se mejoran. Te permite rodar sin sonido. Te permite rodar donde quieras, sin temor a que el ruido de un avión te estropee un plano. Cuando estropeas un plano, sucede que es tiempo perdido por el sonido. Y película que se ha perdido porque ya no vale. Es decir, es mucho más caro rodar en directo con sonido directo, primero. Segundo, en nuestra época, el sonido directo no se hacía. Lo normal y lo más generalizado era doblar las películas. Entonces, doblar las películas, lo que conseguimos, si lo hemos hecho siempre y lo hemos hecho todos, es mejorar las películas. Andrés tiene una anécdota de una película, que me parece que la gente no se lo cree, de una de las que hemos hecho. Sí, en los chulos, precisamente, cuando me da un beso Jenny Yada, yo soy un mea pila, es un tipo de sobrino de loís, no me acuerdo. Y entonces que me da un beso y hago así. Eso quedaría así. Así, así cuando, naturalmente teníamos sonido de referencia. Cuando yo escuchaba eso y metí, metí, me parece que muevo el labio, voy a meterle, voy a hacer, que lo podía haber hecho perfectamente. Y metí, joder, si esto es un beso, que será un casquete, que será un casquete. Y claro, entró el productor y dice, esto es graciosísimo, era la mejor frase de la película. No se ha dicho nunca. Venga, no me hagas, yo te diga, tío, ponle el sonido de referencia. Ponía. Y ves, ahora, ponle lo normal. Y no he dicho nada. Y le metí, si esto es un beso, que será un casquete. Y me acabo con una cara cajada, o sea, se mejoró. Y ten en cuenta que a veces, por ejemplo, Máquina Baja, que no estamos hablando de esta película ahora, Máquina Baja. Personajes que hemos tenido nosotros, que son puramente, que a veces no son actores. Tías buenísimas, que no tienen por qué saber hablar, sino con estar buenas ya les basta. Quiere decir que estas mujeres no hablan tampoco como una actriz, como actrices. Entonces, ha habido que doblarlas por unas dobladoras maravillosas. Entonces, entre lo buenas que están y la voz que les ponen. Y la intención que le dan. Y luego hay actrices que ahora que trabajan, que no se pueden decir nombres, y actores que hacen un sonido directo. Y de verdad, es que salen narices. ¿Qué ha dicho? Va a entenderlo. Es en tu casa, en el cine ni te cuento. En tu casa, sube lo que ha dicho, porque tiene una técnica, no sé qué técnica, ni Strales Lásquez, la madre que lo valió, que ahora dice, ya va a ser, ya va a ser, ya va a ser, los ruditos. ¿Y qué ha dicho? A ver si se va a ser una jerga que yo no entiendo, una jerga moderna de la gente. Ahora, ¿qué coño jerga moderna? Que no se les entiende, que no modulan. Yo aparte, yo creo que uno de los mejores momentos que pasa en las películas ocurre en los doblajes. En los doblajes, yo recuerdo cuando estábamos, por ejemplo, Juanito, Antonio, tú y yo, y tú haciendo las voces de personajes esos que no son ni episodicos, o sea, son testimoniales, pues resulta que era un solo micrófono y todos en fila. Y todos en fila en el micrófono, y cada uno, o si eran los cuatro, y la cabeza, subando la cabeza, y la para atrás, y luego, claro, como había dos, que son los mayores, que hasta que les cogimos el aire, el Juanito y el Antonio, que siempre se quedaban con la boca moviéndonos la boca. Y se acababa el diálogo del take, y yo he movido la boca, ¿qué he dicho? Y decía el montador, decía, eso es lo que digo yo, que ¿qué dice? Porque a mí el diálogo no me lo han dado. Y dice, Dios, que no has dicho nada. También, que no has dicho, ah, pues yo he movido la boca. Y dice, claro, que no has movido, Maricón es el último, como decíamos. Y bueno, y era, vamos, intentar adivinar. Lo que pasa es que está claro que lo que sucedía es que ganaba mucho la película con el dogaje, porque le metíamos efectos cómicos que no estaban en el script, en el guión. Todo controlado por Mariano, porque cuando ya la cosa se ponía así, que no se entendía, entonces, chicos, a repetir, porque aquí lo que tiene que hacer es que se entiende. Que yo les he dado leña siempre, siempre les he dado leña. Ha sido muy duro con nosotros.